El pintor logroñés Luis Burgos expondrá en Nueva York una serie de cuadros con el título Las palabras que callas. Sus coloridas obras podrán verse en la sede del Instituto Cervantes en la Gran Manzana y también en las pantallas de Times Square durante el próximo 13 de febrero. Hay miradas que parecen esconder un secreto o que invitan a pasar directamente al mundo interior del que observa. Es algo que Luis Burgos ha sabido captar y expresar en Las palabras que callas. Una muestra en la que se puede conocer al detalle a cada personaje simplemente fijando la atención en su mirada. Los personajes son todo mujeres y es una especie de relación de diálogo entre ellas. Se habrán unas 10 o 12 horas. Lo que hago muchas veces es esas miradas que miran al interior del personaje que estoy pintando. Es una de mis preocupaciones. Estas obras ya están preparadas para viajar a la Gran Manzana. Se podrán ver en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York y millones de ojos podrán fijarse en algunas de estas miradas que estarán también en varias pantallas en Times Square. Estas palabras calladas que hablan en silencio son el espejo de las historias que guardan estos personajes. Son una de las partes más personales de la obra del artista de Luis Burgos que en cierto modo inmortaliza así su colorido espíritu que ya ha viajado por el mundo a través de sus retratos. Entre huevos anda el juego de Francisco de Rojas Zornillas se representa hoy en el Teatro Bretón de Logroño. Comienza así el ciclo de grandes...